Fue presentado el evento denominado Revolcadero Mezquití 2019, el cual se realizará este domingo 7 de julio espectáculo de freestyle y motos con autos y motocicletas que tendrán como escenario la presa de Mezquití. Alberto Aguilar, miembro del comité organizador, comentó de que se trata de incentivar la economía del municipio y el turismo con la derrama que se espera, ya que se contará con la presencia de más de 200 pilotos de San Luis Potosí, La Huasteca, Potosina y los estados de Aguascalientes y Zacatecas. Es la tercera edición que se lleva a cabo, por ahí nos han acompañado ustedes en las sesiones anteriores, estamos en la rueda de prensa también, estamos haciendo la invitación para este evento que es 100% familiar, que consta de un circuito 4x4 para los diferentes vehículos, Jeep, Racer, Cuatrimotos, Motocross, traemos un show central de freestyle motocross con Christian Becerra, traemos el Globo de la Muerte, que son unos chavos de Tamaulipas, es una esfera metálica donde hacen piruetas, se meten, se va a poner muy bien. Además mencionó que la invitación está abierta para participar en cualquier tipo de vehículo, ya que se contará con la asesoría de varios pilotos de los clubes Revolcadero, Renegados y Lagartos para poder disfrutar de este evento. Las categorías son libres, es muy familiar el ambiente, se puede entrar desde el niño en la Cuatrimoto, ahí va a estar asistido por la gente de Club Lagartos, de Relegados, que son los expertos, ellos si no tienes mucha noción de cómo manejar un vehículo 4x4, ellos te van a decir cómo hacerle, en qué momento moverle, etc. Entonces no hay ningún problema, los que quieran asistir, que vayan, lleven su vehículo, lleguen temprano, busquen a los chavos de Club Lagartos para que se enlisten con ellos y ellos les puedan dar el acceso al circuito.